El cuarto cupo está asegurado Linsal Regional junto a la ULA, Barrancas y Tricolor en la ciudad de Portomón. ¿Quiénes van a ser los rivales de los equipos portomontinos? Calbuco. O sea, el cuarto se va a medir con el campeón de la asociación de Calbuco próximamente en este campeonato regional que lo vamos a abordar y conversar evidentemente junto a nuestro invitado. Pequeño alto y ya comenzamos de inmediato esta edición del Pulso Deportivo en las pantallas de Vértice TV. Yerba Mate CBC reúne lo bueno. Desde Argentina llegó la mejor yerba mate al sur de Chile con diferentes sabores. Frutos del bosque, hierbas serranas, miel, pomelo, guaraná con stevia, entre otras. Descubre cuál es la tuya. Yerba Mate CBC, producto libre de gluten. Las encuentras en los diferentes mercados de la región de los lagos. Yerba Mate CBC, reúnen lo bueno. ¡Mamita, vengan! ¡Gracias! La hierba mate con sabores, CBC, desde Argentina al sur de nuestro país. Los más ricos sabores y variados en este verano, CBC vive intensamente tu día. Roy Gatino, jugador del Linz, consiguieron, se tuvieron que dar la vuelta larga, ¿no? No se pudo frente a la ULA en ese último compromiso, por lo tanto, llegaban como favoritos a esta liguilla, pero en este minicampeonato todo puede pasar y sacaron la tarea adelante. Consiguen el cuarto cupo y están en el campeonato regional. ¿Cómo te vas? Hola Alex, gracias por la invitación. Sí, como dices, se nos complicó un poco. Si bien con la ULA el partido que jugamos no fue nuestro mejor partido, yo creo que teníamos mejores partidos, por ejemplo, los que jugamos en el estadio de nosotros, el que le jugamos a Barranca, a Tricolor, que le ganamos a los tres allá. Y ese partido que jugamos en nuestro lado, no sé, andábamos en otro. No le tomamos el peso al partido. Y después la liguilla, sí, como te decía, llegamos como favoritos, pero en la liguilla puede pasar cualquier cosa. Yo creo que nos favoreció primero haber jugado con Sentinela, porque yo creo que si no hubiese llegado a jugar al otro se nos iba a complicar un poquito más. Y ahora con Modelo fue... O sea, íbamos a saber que el cansancio lo iba a agotar a ellos, que nos iban a durar dos partidos, dos días seguidos. Y bueno, se nos dio el resultado. Lo único que nos podíamos echar a perder éramos nosotros. Si no íbamos a regional, era culpa de nosotros. Bueno, se le gana a Sentinela tal como lo señalas, después vencen al cuadro de Modelo y Lins consigue ese cuarto cupo. Difícil la tarea de enfrentar al severo que ofrece Calvucco en la primera fase, ¿no? Sí, difícil, pero... O sea, yo creo que en el regional todo el equipo son difíciles de jugar. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos a favor nuestra cancha, que ahí nos hacemos harto fuerte. También sí, tenemos que reforzarnos bien para el regional. Tenemos que afirmarnos en hartas partes, pero yo creo que vamos a hacer un buen regional acá en Puerto. ¿Dónde falta reforzarse hasta el juicio, Roy? Bueno, yo creo que faltan partes fundamentales del equipo. Un central más, un 10, otro delantero. Son importantes las variantes, ¿no? Si falta uno tiene... Volante por izquierda, sí. Pero, sí, ahora llegaron los chicos. Llegó un arquero, Raúl Jalcao, tremendo arquero. Llegó el Francisco Bach, un tremendo jugador igual. Y los chicos, Emiliano, Pancho y Aneder. Tremendos jugadores que los sacamos, no sé, del vecinal alguno y vinieron más para acá e hicieron un tremendo trabajo, un tremendo campeonato. La Huila mantiene una base en el último tiempo. Lo propio Barrancas y Tricolor es más. Se han reforzado en el último tiempo. ¿Lins, con pura gente de casa? Sí, eso es lo otro. Que se agradece el esfuerzo de cada muchacho y de permanecer en el equipo. Sí, muy bien. Hemos tenido oferta a hartos de los jugadores que estábamos ahí por hartos lados y aún así nos quisimos quedar acá porque teníamos una deuda con el equipo. Si no hemos ganado nada, no tenemos por qué irnos. ¿De dónde has recibido oferta ya? Ah, de todos lados. De acá a Puerto Montt, de Castro, de Frutillar. Ya. ¿Y por qué te gusta Lins? ¿Sientes la camiseta? Sí, es que me crié acá. O sea, yo de primera empecé jugando en Arcoiris. Pero nunca me echaron, nunca me hicieron una ficha ni nada. Pero después llegué a Lins por mi familia, porque me quedaba cerca y acá me acogieron. Y estoy feliz acá en Medalta. Es una linda institución Lins, ¿no? Sí, hermosa. Encima de la familia que hay, ahora los jugadores, nos apoyamos siempre. Estamos ahí nosotros. Si nos falta algo, nos apoyamos nosotros. Estamos siempre unidos. ¿Qué puntos se lamentan o se lamentaban antes de la liguilla por no haber conseguido ese tercer cupo directo? Sí, hartos puntos en la primera rueda. Yo creo que si hubiésemos ganado esos puntos que perdimos en la primera rueda, yo creo que estábamos fácilmente peleando el campeonato nosotros. Pero así el fútbol este, nosotros nos fallaron jugadores, nosotros no llegamos, a veces hacíamos partidos horribles. Y así perdíamos partidos. En la primera rueda perdimos cuatro o cinco partidos que eran ganables para nosotros. Y en la segunda rueda solo perdimos dos partidos. Y ahí se ve el trabajo que se hace durante la semana, todo el año que se hizo. Fue campañón, ¿no? Porque a los equipos que estaban por delante de ustedes, el equipo de Barrancas, La Ula, Tricolor, ustedes lo... Le ganamos a todos. El único que, al último lugar nomás, que llegamos al último partido con La Ula, que fue nuestro mejor partido, te repito, ahí perdimos. Roy Gatino es delantero del Deportivo Lins, que consigue el cuarto cubo para el campeonato regional del año 2020. ¿Cuándo comienza el regional? Lo vamos a conversar luego a regreso con nuestro invitado. ¡Suscríbete al canal! Desde el 15 al 23 de febrero en Casa del Arte Diego Rivera Segundo Festival Internacional de Cine de Puerto Montt Invita Municipalidad de Puerto Montt Organiza Corporación Cultural de Puerto Montt ¡Suscríbete al canal! Deja en su destino a quienes más amas Y te espera todos los días para llevarte a volar Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merecen SBT, estacionamientos subterráneos Hierba mate SBC, reúne lo bueno Desde Argentina llegó la mejor hierba mate al sur de Chile Con diferentes sabores Frutos del bosque, hierbas serranas, miel, pomelo, guaraná con stevia, entre otras Descubre cuál es la tuya Hierba mate SBC, producto libre de gluten Las encuentras en los diferentes mercados de la región de los lagos Hierba mate SBC, reúne lo bueno ¡Suscríbete al canal! La hierba mate con sabores CBC Desde Argentina al sur de nuestro país Los más ricos y variados sabores CBC vive intensamente tu día Comienza el 27 de abril Si no me equivoco el campeonato regional O sea todavía hay tiempo incluso Para tomarse un par de días de vacaciones Para irse a Brasil Sí, hay bastante tiempo para trabajar al regional En sí, nosotros vamos a descansar dos semanas Yo creo por ahí y volver a entrenar Yo creo que lo que vamos a hacer Va a ser una pretemporada corta Nos puede hacer amistosos Y nos puede llegar más firme al regional Bueno, y a la espera de refuerzo No se va nadie por ahora, ¿no? No, se quedan todos Si la idea, hasta el momento se quedan todos Yo creo que si no íbamos al regional Ya así va todo el equipo, se desarmaba Pero ahora no, se quedan todos Y esperamos que lleguen buenos refuerzos La directiva ahí se tiene que mover Con el profesor, que es Fabián Tienen que buscar buenos jugadores Que se complementen con el equipo ¿Qué te pareció el nivel del campeonato? Del campeonato, sí, estuvo bueno Porque hasta la última fecha se definía todo Nosotros si le ganamos a la ULA Salía campeón Barranca Si nosotros empatamos La ULA se iba a definir con Barranca Compartido por el campeonato Nosotros pasábamos directo al regional El tricolor estaba detrás de nosotros Dos puntos Hasta el final del campeonato Se definió el campeonato de Portomón Campeonato muy interesante, ¿no? Y otros campeonatos también de distintas comunas Por lo que uno ve en redes sociales Y conversando con los amigos Estuvo más bien bien llamativo, ¿no? En Frutillar En Karelmapu, en Maullín Sí, tengo conocido en Karelmapu José Mañau Que jugaba con nosotros Hasta allá salió campeón con Baquedano Hasta el último partido Estuvieron peleando el campeonato ¿Y de qué depende una expectativa positiva, Roy? Para hacer una campaña Tú lo decías recién El Lins se caracteriza por tener una base De mucha gente de casa Y a diferencia de otros equipos Que sí invierten mucho En los regionales Y en los campeonatos locales también ¿Dónde puede estar la clave del Lins? Como para al menos ir pasando algunas etapas Bueno, como tú dices Somos pura gente de casa Por ejemplo, Fabián con nosotros Tú ves el equipo que está ahora Somos 18 jugadores Creo que 10 Somos juveniles Que vivíamos jugándose como 2 o 3 años atrás Y seguimos acá juntos Y ahora se ven los frutos Y los refuerzos y todo Y como dices tú Los otros equipos invierten harto Meten plata para los jugadores Acá el Lins nos ofrece plata Para que jueguen Para que vengan a jugar a nosotros En sí te ayudan No sé Te faltan un par de chuteadores Los pasajes Todo eso Lo que te falta En los estudios Igual Ahí te ayudan siempre Pero nunca le ofrecen plata A alguien para que vengan a jugar Perfecto Queda todavía entonces Como para tomarse un día de vacaciones Y llegar bien preparado al regional Roy? Gracias por la visita Gracias Quería mandar un saludo Adelante A mi polola Ya Que me acompañó siempre Me aguantó Todos los fines de semana Que me dejaba arrancarme de la cancha Un beso para ella La amo mucho Igual al Cote Morales Que me estaba pidiendo Que le mande un saludo Al capitán Ya pues Saludos entonces Para Locolola Y para un compañero Para un compañero del INSE Una gran persona al Cote Todos invitados A nuestros días Y horarios habituales Como siempre En el pulso deportivo El pulso de la región Como para conocer A nuestros personajes Del deporte A nivel profesional Amateur Del básquetbol Y en realidad De todos los deportes El pulso deportivo A través de las pantallas De Vértice TV Que le vaya bien Muchas gracias